para ponerle el pelo a la muñeca es muy fácil nos vamos a coger lana y yo tengo ya sabéis que tengo esta tabla para darle las vueltas a la lana cogemos la tabla y así le vamos dando así le damos 30 vueltas una vez que ya le hemos dado las vueltas cortamos por aquí por la parte de abajo le damos un corte entonces os voy a explicar como abro yo la lana porque este tipo de pelo de esta muñeca va la lana abierta me cojo la lana así le doy un poco la vuelta y voy tirando y se nos quedaría así y así tenéis que sacar todo el pelo de la muñeca para pegarle el pelo he tirado la lana he atado por el centro aquí se ve que está atado por el centro y entonces lo que he hecho ha sido pegar he pegado aquí justo ahí he pegado y por la parte de atrás igual he pegado toda la parte de atrás he puesto silicona por toda la parte de atrás de la cabeza y he pegado ahora lo que vamos a hacer es hacerle el peinado a la muñeca si algún trozo de lana se nos queda muy corto pues lo cortamos y lo quitamos ahora le vamos a hacer el peinado este tipo de muñeca a mi no me gusta con el pelo así entonces se lo vamos a poner un poquito así hacia la cara así y quiero hacerle esta muñeca quiero que lleve dos moños entonces corto dos trozos de lana del mismo color del pelo y por la parte de atrás vamos a separar vamos a hacer la mitad de la lana para un lado y la otra mitad para el otro lado separamos así peinamos bien y cuando ya lo tenemos así separado entonces lo que vamos a hacer es atar con el trozo de lana que hemos cortado vamos a atar así como si fuésemos a hacerle dos coletas igual atamos tres veces y cortamos y en este lado igual hacemos así atamos tres veces y cortamos una vez que lo tenemos así vamos a tirar un poquito hacia abajo de de la lana que hemos atado porque quiero que tenga esta muñequita quiero que tenga volumen así en la parte de arriba entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pegar aquí vamos a poner un poquito de silicona aquí y vamos a pegar pero vamos a pegar levantando un poquito el pelo hacia arriba ponemos aquí un poco de silicona un poco, no mucho y justo el nudo que hemos hecho para atarle el pelo lo pegamos ahí así porque quiero que la cara se nos quede así el ojo un poquito tapado por el pelo pegamos bien ahí para que no se nos suelte si es necesario pues le ponemos un poquito más de silicona y pegamos ahí en este lado vamos a hacer lo mismo ponemos un poco de silicona y con el nudo que hemos hecho aquí pegamos y así con el pelo un poco levantado se nos va a quedar la muñeca mucho más bonita apretamos bien para que seque y ahora le vamos a hacer los moños para hacerle los moños vamos a coger igual dos trozos de lana del mismo color del pelo y vamos a atar si nos encontramos así algún trozo de lana corto lo cortamos lo cortamos y lo quitamos atamos por la parte de abajo casi ya en el borde vamos a atar vamos a atar andamos una dos y tres veces que nos queda algún trozo de lana más corto pues lo cogemos y lo cortamos y en este lado y en este lado vamos a hacer lo mismo cogemos y casi en el borde en la parte de abajo vamos a atar atamos una dos y tres veces y cortamos una vez que ya lo tenemos así vamos a cortar la lana esta de aquí que sobra pero no toda solamente la que sobresale un poco más la vamos a ir cortando y en este lado y en este lado de aquí igual vamos cortando así y en este lado vamos a hacer lo mismo ahora para hacerle los moños a la muñeca yo quiero que esta muñeca lleve dos moños porque me gustan mucho los moños vamos a hacer así abrimos de aquí de esta parte de aquí abrimos la lana metemos toda esta lana hacia adentro y ya subimos así y pegamos metemos hacia adentro toda la lana ponemos silicona y vamos a pegar sujetamos bien hasta que la silicona esté bien seca sujetamos bien ahí pegamos bien y así nos quedaría el moño a ver que por aquí me sale un trocillo de lana lo corto sigo apretando porque todavía no se ha secado tardó un poquillo en secar incluso si queremos podemos poner yo tengo yo tengo aquí este tipo de alfiler grande que lo he hecho yo con una aguja larga y una bolita y lo utilizo para sujetar el pelo lo clavo ahí y lo sujeto para que seque y ahora vamos a hacer el otro que se hace exactamente igual cogemos el moño abrimos bien metemos esta zona hacia adentro ponemos silicona ponemos silicona ahí cuidado con la silicona no ponerla muy arriba y pegamos y pegamos y ahí sujetamos un rato hasta que seque y así quedaría el peinado de esta muñequita los restos de silicona los vamos quitando y así nos quedaría la cabecita de esta muñeca y por detrás igual ahora lo que vamos a hacer es pegar las flores de la cabeza para pegar las flores de la cabeza yo al final en el vídeo del material os puse unas florecitas amarillas pero después viendo la muñeca como está quedando porque esta muñeca no había hecho otra muñeca antes ninguna prueba había hecho pruebas pero no había terminado ninguna muñeca porque como quiero que podáis hacerla para Halloween no me da tiempo no me da tiempo hacer dos muñecas entonces la estoy haciendo a la misma vez que estoy grabando entonces pues había pensado ponerle este tipo de flores dos flores de estas pero después parece que le van más en rosa y blanco entonces pues le voy a poner estas florecitas las he comprado esta mañana rosa y blanco para ponerle las flores es muy fácil colocamos la flor no sé si colocaré también esta amarilla no, no me gusta colocamos la flor en el centro justo en el centro y vamos a pegar ponemos un poco de silicona y pegamos justo ahí en el centro tapando bien por la parte de atrás también la silicona y apretamos ahí un poquito hasta que se pegue le vamos a poner una blanca justo ahí en el lado le ponemos un poco de silicona y la pegamos justo ahí en el lado cogemos otra blanca y la pegamos en el otro lado ponemos un poco de silicona y la vamos a pegar justo ahí en el otro lado así así nos iría quedando ahora le vamos a pegar no sé si una blanca y otra rosa porque la verdad que así la veo tan bonita que no sé si pegarle nada le vamos a pegar dos rosas a cada lado ponemos silicona y pegamos y pegamos en el otro lado igual ponemos silicona y pegamos y así y así se nos quedaría la cabecita de nuestra Catrina y por la parte de atrás se nos quedaría así ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo de la muñeca y y Gracias por ver el video.